Digo, vale, meto tres autos y lo mato. El problema es que no me ha saltado ni un crítico, que creo que ya no saltan. No sé, no le he matado. El problema es que me ha stuneado. Me ha stuneado con la patada esa de mierda que lleva. Me he caído en todo y me ha matado. Lo bueno es que mientras me ha matado a mí, pues... No estaba ahí en la teamfight, porque el mayor problema era el Dodrio, la verdad. Dodrio era muy molesto. El Titar vendió la partida poniéndose bucle. Yo creo, ¿eh? Bajo mi punto de vista, yo creo que... El Titar vendió el game, tío. Y me voy a poner repartir. No me lo he puesto. Es un negro francés. Y me voy a poner repartir. No 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 me voy a poner repartir. Buena 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 ¿Se dan cuenta, no? No puedo jugar el main, chicos. Me lo tengo que permavanear. No aguantar la furia de Charizard. Oye, ¿no os apetece como que esté Charizard, pero ultra broken? ¿No os apetece que esté Charizard como ultra broken? Me quedo top damage, ¿eh? Top damage, tanqueo, top curación... Bueno, cositas. No, pues a mí me apetece que flipas, tío. En serio te lo digo, o sea... Pero yo que le pongo...